En la noche del 4 de febrero de 1976 un terremoto sacude a Guatemala y este país de América Central de 6 millones de habitantes se despierta angustiado presintiendo la tragedia. Bajo los escombros más de 23.000 muertos, hay 75.000 heridos, más de un millón de personas quedan sin viviendas y decenas de aldeas borradas del mato. Las actividades normales se paralizaron ese día en Guatemala. Montañas derrumbadas, casas convertidas en polvo, carreteras cortadas, los transportes y el aprovisionamiento se harán con extrema lentitud durante varias semanas. La población se instala donde puede, en los refugios improvisados, en las aceras, en las calles y busca entre las ruinas algún objeto que le sirva. Desde la mañana misma del 4 de febrero, una vez difundida la noticia, comienza la ayuda internacional de todas las organizaciones, de todas las instituciones especializadas. Centenares de voluntarios de la Cruz Roja de Guatemala y de los países vecinos de América Central, así como especialistas de socorros, llegan al lugar de la catástrofe para prestar asistencia a esas decenas de millares de personas sumidas en la desgracia y el sufrimiento, primadas de alimentos y de techo. La Cruz Roja distribuye víveres y ropas a todos los días en centenares de lugares afectados por el siniestro. Los voluntarios de la Cruz Roja instalan pueblos de tiendas de campañas para alojar a millares de personas. Día y noche se atiende a los heridos, a los enfermos, a los niños traumatizados por la catástrofe. La Cruz Roja no olvida a nadie durante su descomunal tarea de ayuda humanitaria. En esta gigantesca operación de socorros, apoyada por el mundo entero y durante la fase de urgencia que duró varias semanas, han desempeñado un papel decisivo en primer lugar la Cruz Roja de Guatemala y luego las sociedades nacionales de la Cruz Roja y su federación mundial, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Había que pensar en el futuro. El futuro, para ese millón de seres sin hogar, sin recursos, en un país devastado, era buscar un techo. Había que afrontar las noches frías de la montaña y las próximas lluvias. Se elabora rápidamente un plan en los primeros días de marzo que merece la aprobación del gobierno y del Comité Nacional de Reconstrucción. Según ese plan, la Cruz Roja se compromete a proveer el material necesario para la construcción de 10.000 casas simples pero acogedoras que se entregarán gratuitamente a las familias más necesitadas de las zonas y pueblos más dañados por el sismo. Delegados y damnificados se reúnen constantemente para evaluar las necesidades y preparar en colaboración con los representantes gubernamentales las listas de beneficiarios. La máquina se pone en marcha. Hay que buscar proveedores de madera, clavos, lámina ondulada. Es necesario diversificar las fuentes de aprovisionamiento para que no se agoten en una semana. El material procede del extranjero proporcionado por las sociedades nacionales de la Cruz Roja o se obtiene en Guatemala. Para centenares y miles de personas que van colaborando en forma desinteresada en el proyecto será la primera vez que tienen en sus manos las herramientas y que trabajan en equipo, colectivamente y en beneficio de todos. Bajo la dirección de especialistas contratados en el terreno se instalan talleres de montaje y todo se hace bajo la supervisión de delegados de la Cruz Roja que van de un lado a otro del país sin descanso. El Progreso, Chimaltenango, Salamá, El Jícaro, Jalapa, Morazán son algunos de los nombres que llegarán a ser familiares a todos. Los trabajadores voluntarios que participan en la construcción de las nuevas viviendas son casi todos futuros beneficiarios de esas casas y dedican por término medio dos semanas de trabajo a la realización del proyecto. La actividad económica local se ha visto impulsada en parte por esas construcciones. Estos hombres, estas mujeres y estos niños han aprendido un oficio que les servirá más adelante y han aprendido también que la solidaridad no es una palabra vana. Voluntarios locales trabajan en las obras desde hace meses. Llevan la contabilidad y se encargan de la administración y de la atribución de las casas a las familias seleccionadas por los comités locales. Las paredes apiladas en los talleres se cargan en camiones para transportarlas al lugar fijado para la construcción que es, a menudo, el sitio donde existía otra casa antes del sismo y hoy desaparecida. El ritmo del trabajo es digno de admiración. La casa tipo se construye en menos de una hora, incluida la pintura. Varios equipos participan en la tarea. Uno monta los tabiques, otro el techo y otro se encarga de la pintura. Así se construyen hasta 60 casas por día, lo cual explica que un proyecto tan ambicioso, demasiado ambicioso si se quiere, se haya podido terminar en menos de un año. Diez mil casas cruz roja con el cartelito portador del emblema de la institución numeradas se edificaron entre el 15 de marzo de 1976 y el 4 de febrero de 1977. Más de 60 pueblos y aldeas en total han resurgido en Guatemala gracias a este proyecto de la Cruz Roja. Todos quedaron destruidos en la trágica noche del 3 al 4 de febrero. Los beneficiarios de las casitas son las personas más desheredadas a quienes la catástrofe privó súbitamente de sus recursos. Este programa se va a ampliar con cargo a los fondos disponibles. En 1977 se construirán por lo menos 2.200 casas más que se entregarán a otras familias todavía alojadas en condiciones miserables, a pesar de haber transcurrido un año desde el día del desastre. Las nuevas casas ofrecen múltiples ventajas a juicio de los responsables del proyecto. Se construyen rápidamente, no son caras y sobre todo son sólidas. Si por desdicha se produjese en el país otra catástrofe, resistirían las convulsiones sísmicas mejor que las viviendas de estructura tradicional y el número de víctimas sería menor. Estas casitas, como las llaman afectuosamente sus ocupantes, forman ya parte del paisaje de Guatemala. Pintadas de diferentes colores, edificadas en el lugar de las casas desaparecidas, van cambiando poco a poco de aspecto y sus ocupantes las mejoran y las refuerzas. Aquí un piso de cemento, allí unos estantes. Más allá, banderitas y alfombras de césped en espera de que se bendiga la casa antes de ser habitada. Se han convertido también en lugar de trabajo. En ellas se cose, se cocina y el artesanado ha encontrado su lugar propicio. Se fabrican ladrillos, telares, se instalan tallercitos, se encuentra un poco de todo. Naturalmente, este proyecto era limitado. Se trataba de construir 10.000 casas para albergar a 10.000 familias, pero la catástrofe destruyó 250.000 casas y dejó sin hogar a un millón de personas. Pero aún así, el proyecto ha devuelto la confianza a los habitantes beneficiarios. ... ... ... ... La vida ha recuperado su fisonomía normal en Guatemala. Han bastado algunos meses para borrar las huellas del desastre, excepto las que se ven en las montañas agrietadas. El comercio ha reanudado su actividad y también el tráfico. Las fiestas han reaparecido con sus colores, sus manifestaciones de fervor y una irresistible ansiedad de vivir. Hay otras fiestas más conmovedoras para la Cruz Roja, las que organizan los habitantes de las aldeas reconstruidas en homenaje de la benemérita institución. Ese día, la gente luce los mejores vestidos, tienden las más lindas guirnaldas y bailan las danzas más beige. Son fiestas en honor de los dirigentes de la Cruz Roja de Guatemala, en homenaje a los delegados de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y en las que se rinde tributo al esfuerzo colosal de esas centenas y esos millares de personas que han trabajado juntos para llevar a buen término el proyecto y lograr que renazcan los pueblos y las esperanzas de sus pobladores. Para la Cruz Roja se trata de un resultado de valor inapreciable. Nunca anteriormente una tragedia similar había suscitado semejante respuesta. Hacia fines del año de 1976 se habían remitido o anunciado donativos a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en Ginebra por valor de 45 millones de francos suizos correspondientes a las contribuciones de más de 70 países, de gobiernos y particulares, así como de decenas de organizaciones internacionales y privadas. Todo ello para que los habitantes de Guatemala pudiesen mirar con confianza hacia el porvenir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!